Un grupo de representantes de la Sociedad Civil del sector noroeste del Distrito de Castilla llegaron hasta el frontis de la Dirección Regional de Salud a exigirle al director Walter Wong renueve al directorio de la Asamblea del CLAS Cayetano Heredia. Los actuales miembros del CLAS Cayetano Heredia se encuentran a cargo de la doctora Jessica Vilela, quien según indican los representantes de la Sociedad Civil pretendía quedarse cuatro años más en el cargo. Su periodo ha culminado desde el 6 de marzo del año 2014. El miembro del Comité Central de Felipe Cocío del Pomar, Alfredo Alvarado, sostuvo que la Ley 29.124 dice bien claro que la Asamblea tiene un periodo de cuatro años. Pasado este periodo, ningún miembro puede volver a ocupar dicho cargo. Como el periodo de la Asamblea es cuatro años y el periodo del Consejo es dos años, o sea que la Asamblea debe nombrar a dos consejos en el periodo de cuatro años. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Adrede, los señores han entendido o no han querido entender bien la ley y como estrategia no lo han convocado al segundo periodo en el segundo año, sino en el tercer año. Significa que quedarían enmarcados con cinco años. Eso no lo permite la ley. Eso es ilegal. Muy aparte de que nosotros hemos presentado un FAI con un sinnúmero de denuncias, porque la población completa, los 38 asentamientos humanos organizados, el señor presidente del Frente de Defensa del sector este de Castilla, le hemos presentado, hemos pedido audiencia con el señor Bon, director, Walter Bon, director de la direza. El presidente de Defensa de los Intereses del Sector Noroeste de Castilla, Adriano Núñez, indicó que el director de salud, Walter Bon, mediante el oficio 298-2014, conoce las irregularidades que se presentan en los CLAS y no hace nada para poner orden o cambiar a este tipo de miembros. Nombrar el nuevo consejo, la nueva asamblea, ¿no?, para cual nosotros hemos hecho un trabajo y organización. ¿Cuáles son? Los vasos de leche, comedores, apafas, secretarios generales, tenientes gobernadores, organizados para que uno de ellos vaya en representación en la asamblea. Pero sin embargo, hoy nos encontramos con esta situación que el señor director de salud aún todavía no designa a la persona, ¿no?, de Goretti, porque ella tiene que participar en esta asamblea. La CLAS Cayetano Heredia abarca 40 asentamientos humanos y está conformado por diversos CLAS, como el Asentamiento Humano Tacalá, Asentamiento Humano Felipe Cocío del Pomar y el Asentamiento Humano María Goretti. ¡Gracias!